Vamos a ilustrar cómo se determina o cómo se estudia el rango de una matriz utilizando determinantes. Vamos a ver en cada caso cómo puede ser el método más efectivo de actuar. Recordemos que el rango de una matriz coincide con el tamaño de la matriz cuadrada más grande que hay dentro de la matriz original, cuyo determinante sea distinto de cero. Entonces si yo tengo una matriz cuadrada le puedo aplicar el determinante, entonces es la opción de tamaño más grande que yo tengo. Por lo tanto cuando tengo una matriz cuadrada lo primero que hago es calcular el determinante de esa matriz. Yo calculo el determinante de A, tendríamos más por menos menos por menos más, 13, 2 por 2, 4 y 3, 12. 1 por 1 por 2, menos 2, 3 por 2, 6 que va sumando. 1 por 2, menos por menos más, 2 por 13, 26, por lo tanto menos 26 porque estamos en la diagonal inversa y 2. Calculamos eso y tenemos 13, 25, menos 26, menos 1, 2, 4 y 1, 5, 6 menos 5, 1, distinto de cero. Como este determinante es distinto de cero, automáticamente el rango de la matriz es 3, porque la matriz más grande cuadrada que cabe ahí dentro, cuyo determinante sea distinto de cero, es la propia matriz, es de orden 3. Sin embargo, cuando nosotros tenemos matrices que no son cuadradas, entonces tenemos distintas matrices más grandes que caben aquí dentro. Por ejemplo, esta matriz que es de tamaño 3 por 4, tenemos cuatro matrices de tamaño 3 que caben aquí dentro. La que resulta de quitar esta columna, la que resulta de quitar esta columna, la que resulta de quitar esta columna, la que resulta de quitar esta columna. Yo tengo que encontrar una que sea distinta de cero y podría pasar que ninguna fuera distinta de cero y que tuviera que hacer cuatro determinantes, que eso lleva un trabajo. Entonces hay una forma más efectiva de ahorrarme a hacer algunos determinantes, que es estudiar el rango en el sentido contrario. Es decir, yo empiezo estudiando el rango desde rango 1, rango 2, rango 3 y voy mirando, aumentando tamaño, a ver si hay una matriz más grande que la que he encontrado, cuyo determinante sea distinto de cero. Cualquier matriz que no sea nula, ya tiene elementos no nulos, por ejemplo el 1, entonces su rango va a ser como mínimo 1. Entonces vamos a mirar si es de rango 2. Tengo que encontrar una matriz cuadrada de orden 2, cuyo determinante sea distinto de cero. Y selecciono una, la más sencilla que yo encuentre, por ejemplo esta de aquí. Calculo el determinante y efectivamente 1 por 0, 0, menos por menos más, 2 por 3, 6, distinto de cero. Eso ya me dice que el rango de la matriz B es mayor o igual que 2. Como mínimo es 2. Entonces yo ahora tengo que buscar una matriz de orden 3, a ver si encuentro alguna, cuyo determinante sea distinto de cero. Que este determinante de tamaño 2 sea distinto de cero me garantiza que estas dos columnas son independientes. Por lo tanto, en caso de que yo encuentre una matriz de orden 3 que contenga estas dos columnas y cuyo determinante sea cero, eso significa que la culpa no es de que estos dos sean proporcionales, sino que el otro que estoy añadiendo es combinación lineal D. Por lo tanto, esto me reduce el estudio de los determinantes de matrices de orden 3 a solo dos casos. A, añadirle a estas dos columnas esta tercera columna o añadirle esta cuarta columna. No es necesario que yo estudie el caso de eliminar esta columna y eliminar esta columna, porque yo sé que estas dos columnas son linealmente independientes. Por lo tanto, en lugar de estudiar cuatro determinantes, solo tengo que estudiar dos. Empiezo. 1, 3, 4, menos 2, 0, menos 2, 1, menos 1, 0. Calculo el determinante. 0, 3 por 2, 6. 2 por 1, 2 por 4, 8. Más 8, 0, 0. Y aquí tenemos menos por menos, más por menos, menos, 2. Tenemos que esto vale 0. Por lo tanto, tengo que ver qué pasa con el otro determinante. Me quedo con las mismas dos columnas que este determinante me garantiza que son linealmente independientes. Y añado esta tercera columna. Menos 2, 1, 5. Entonces, 0, 3 por 2, 6, por 2, 12. 2 por 1, 2 por 4, 8. 3 por 2, 6, por 5, 30. Menos 30, por lo tanto, es más 30. Y 2 por 1, 2, menos 2, por lo tanto, es más 2. Entonces tenemos 30, 42, 44. 44, menos 8, 36. Distinto de 0. Como he encontrado una matriz de orden 3 cuyo determinante es distinto de 0, el rango de esta matriz B es 3. No puede ser 4 porque no puedo encontrar una matriz de tamaño 4 que quepa dentro de esa matriz. Vamos a estudiar el rango de esta matriz también para tener un ejemplo más de cómo proceder. Lo que hemos dicho, que tener elementos no nulos nos garantiza que el rango va a ser mayor o igual que 1. Entonces empiezo tomando una matriz de tamaño 2 cuyo determinante sea distinto de 0. Si yo encuentro una matriz que contenga 0, siempre va a ser más fácil luego el cálculo de determinantes. Por lo tanto, yo me quedaría con esta matriz de aquí. Tendría menos 5, menos 3, 3, 0, cuyo determinante es 9 distinto de 0. Y esto me garantiza que el rango de C es como mínimo 2. Y ahora tengo que ver si consigo una matriz de tamaño 3 cuyo determinante sea distinto de 0. Entonces me quedo con esas dos columnas que este determinante me garantiza que son linealmente independientes. Y ahora voy a tener que calcular tres determinantes en el peor de los casos. Porque si yo a la primera encuentro uno que sea distinto de 0, he terminado y el rango es 3. Entonces me quedo con menos 5, menos 3, menos 8, 3, 0, 3, 4, 8, 12. El orden en que pongamos las columnas da exactamente igual. Porque el orden de las columnas son permutaciones y eso solo afecta al signo del determinante. Y lo único que vamos a comparar nosotros es si vale 0 o si no vale 0. Da igual que sea positivo o negativo, da igual el valor numérico. Solo nos interesa que el determinante sea distinto de 0. Por lo tanto da igual el orden en que coloquemos las columnas. 0, 3 por 3, 9 por 4, 36. 3 por 8, 8 por 8, 64. Por 3, 192. 0, 3 por 3, 9 por 12, 108. Más 108. Y ahora tenemos 8 por 5, 40. Por 3, 120. Más 120. Por lo tanto tenemos 192 y 36, 228. 108 y 120, 228. 0. Por lo tanto nos toca estudiar otro determinante. El 3, 0, 3. Hemos añadido antes la tercera. Añadimos ahora la segunda. Menos 1, 6, 5. Y calculamos el determinante. 0, 3 por 3, 9. 6 por 8, 48. Por 3, 144. Negativo. 0, 0, 3 por 3, 9 por 5, 45. Y 6 por 5, 30 por 3, 90. Que va sumando. 9 y 4, 13. 135 y 9, 144. Pues 0. Pues nos toca comprobar la tercera. Menos 5, menos 3, menos 8. 3, 0, 3. Añadimos la primera columna. 1, menos 3, menos 2. Y calculamos. 0, 3 por 3, 9. Menos 9. 3 por 3, 9. Por 8, 72. 0. 3 por 3, 9. Por 2, 18. Va restando. Y 3 por 3, 9. Por 5, 45. Menos 45. Por lo tanto, tenemos 9 y 18, 27. 27, 45, 72. 72, 0. Como todas las matrices de orden 3 me dan determinante nulo, entonces el rango de C es exactamente 2. Porque no puedo encontrar una matriz de orden 3 cuyo determinante sea distinto de 0. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja, ja!